Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá. Y para revisar el fin de cierta lo que es la conga cubana aquí en Bogotá.